que lo que mi gente señores ahora mismo acabo de llegar de texas y un para mí yo estaba llevando una gente en el aeropuerto y me dijo voy para allá se te coro yo le dije ven para acá pero él no sabía que venía él está aquí yo es con nosotros duro son las tres de la mañana y nosotros estamos aquí yo salí a comprar algo porque tenía hambre y yo le dije yo le dije yo él tiene que ver esto acompáñame desde esta barra venga bello el ven mire señores está lloviendo mire usted sabe que estamos en tiempo de tormenta mire cómo está la lluvia y quizás quizás tú ahora mismo tienes donde dormir quizás tú tienes un techo que estás tú tienes una casa quizás tú tienes una madre si no tiene dinero quizás tú estás así robusto como mi pana joel y con cuarto pero mire la triste realidad de nueva york señores que echa para acá yo el medio es una muchachita joven como cuántos años que no se llama pica no llega a 20 años ni él tampoco entonces yo no quiero decir que yo estaba en visión y nada es porque no se puede ser como las condiciones no sabemos la condición realmente puede ser que no tengan no tengan que estar bien vestida tiene vaina nike y el chamaquito tiene vaina que haya pasado un problema familiar y no tengan así porque yo tienen mochila y toda la vaina tú quisieras preguntarle si quieren comer algo algo el hable español yo creo no lo tranquilo que lo que te gustaría cigarro que te gustaría que te traga cigarro comida 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 de la soda una soda y ella manito aquí estamos de nuevo ustedes saben que la gente piensa que el alma de destrucción masiva son bomba si son eso señores mire como la sustancia prohibida tiene la juventud señor que lo que manito sorry te importa si comemos aquí con nosotros no le paro que lo que es diferente a la ella también que como no no ¿Quieres que? ¿Quieres cachorro? No Para que se pare a comer No, déjala ya con doritas Cualquiera, saca el cabro Cualquiera ¿Cómo se hace dormir? Para dormir con esta ¿Cómo se hace para dormir con esa lluvia y esa tormenta que está? Nosotros estábamos en esa calle, el valle, ¿verdad? Y estamos durmiendo Pero estábamos durmiendo dentro del edificio Y lo sacaron, lo sacando del edificio ¿Y por qué ustedes no van a dormir en Chester? Pero no lo están pidiendo No lo están pidiendo No lo están pidiendo No lo están pidiendo Pero no solo eso Pero no están pidiendo algo que se llama Domestic Harness Domestic Harness Como que ustedes tienen que estar comprometidos, casados ¿Verdad? Tú sabes que tú vas a la corte a la 161 Y busques ese papel y paga 30 dólares Ellos le dan Le dan cojones Le dan cojones Vean Domestic Harness Y eso es cuando tú no estás casado pero vives con una pareja ¿No entiendes? Ellos quieren que ustedes estén juntos Para meterlos en un tipo y ayudarlos Y los meten juntos Eso cuesta como 30 pesos En la corte Ya Entonces en la 161 En la 161 Sí Nosotros Nosotros Somos dominicanos Todos Más 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 Sabes ¿Tienes un hijo? Sí ¿Donde tu eres? Con una mamá No, pero vamos a ver. Ahí está hasta Conarigo. Ok. Hasta Bristol. Mmm. En Bristol. Está por estar mismo al lado de Stanford. Yo voy a Conarigo, a Torrington. Yo lo acompaño. En Granja. Yo bebo el café. Yo bebo el café. Bien. Pero antes estaba peor. Más temprano cayó el agua bien feo. Bien. No sabía que estaba lloviendo para acá abajo. No. Yo bebo el café. Sí. Los dos. No. Yo por aquí. Yo por aquí. Mmm. ¿Qué es para él? Sí. A él le gusta su campo. A él le gusta su campo. Me gusta ver muchas matas, árboles. Ajá. Dormir que me levanten los gallos. Ajá. Sí, claro. Eso sí. Pero tú tienes más hambre que el pan. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan. Juan. ¿Tienes más hambre que Juan? Lo que prometo. Lo que voy a parar, él te invita. Lo que no estamos supuestos. Dice que está comiendo a las 3 de la mañana. Pero yo no le paro, loco. ¿Tú sabes cuántas libras yo aumenté? En TESA. Como 12 libras. En menos de una semana. Y ya me estaban saliendo. Lo que me he visto. Lo que me he visto. Cuadrito. 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 Y se me forma. Oye. Yo como a todas horas. Tengo cuadritos de los granos. Jajajajajaja. Dice que tú no estuviste aquí cuando hubo la... Cuando estuvo la... ¿Cómo se llama? ¿Cuandilio? No. No. El Valle. La... El Corona. ¿Te acuerdas cuando se robaron las tiendas? Oh, oh, oh. Cuando hubo la protesta. La protesta. ¿Qué pasó, González? Tú estabas por la tienda. Tu no te asustaste. No te asustaste. No. Se aprovechó. Se surtió. Jajajajaja. Ahí tiene donde me metí yo. Ahí. Mario se surtió. Juan se surtió. Hay que surtir de todo esto. Ahí sí. Ah, pero mire que tiene suelita acá. Ah, no. Este es de mi mujer. Si no quiere tener frío, me la pula. Yo comí poloche de dos pesos. A veras de oro y de todo. Eso sí. Yo también me pertenece. La gente se metió. No, tampoco. Yo creo que se metieron a los... A los... A los punshaft y eso, pero... Porque también los niños de... Los niños de... Los punshaft no van a ser bafo. Es tu tío. Y las cosas afuera. Buenos días, Mb. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Buen tiempo. Gracias, hermano. ¿Cómo entiendes? No haces... Mierda, pero a mí lo que me falta es la enver la caja. Ya, hermano. No, no es la enverla. No, ya, bro. No. No. No, no es la enverla, bro. No, no es la enverla. Yo estoy feo. Yo no he cogido mucha carne. Para que te tome el malo y maurita también. Entonces sí, eso de zapatos y ropa. Ya. Me parecía como de películas. Las calles llenas. Oye, traten de buscar la vaina, de buscar la ayuda. Que el gobierno les ayude a ustedes para que no estén dormiendo así. ¿Ok? Cuando yo estaba en Westchester, yo estaba en un centro, ¿no? Yeah, de hombre. Pero ahí roban las ropas a uno, ¿verdad? Es incómodo, ¿verdad? A mí, depende de qué centro te metes. Bueno, si eres en Westchester. Westchester County. Westchester County. Ah, no, pero ahí es mejor. Pero si aquí te roban, te quieren violar y todo. Sí, te roban. Aquí me puede depender. Ya lo saben. Y ustedes no tienen miedo de coger coronavirus, ni nada de eso. Siempre nosotros nuestras máscaras usan las más sanitarias. Ya. Pero la gente mayor. Son la gente que más se pueden... Más propensas a la comida. Más vulnerable. Porque son la gente que tiene el sistema hemorológico más bajo. El no es débil. Deficiencia, deficiencia. ¿Entiendes? Entonces... Ya sus órganos no combaten. Exactamente. Sus órganos no combaten con igual fuerza. Exactamente. Y no vamos a dejar basura aquí, compadre. Eh, compadre. Yo me voy a ir. Mi nombre es Wilkin. Agárrate de ahí. O orgullo, lo que tú quieras. Gracias, te re bello. Gracias. Me cuida. Nosotros... Nosotros trabajamos en las redes sociales. Yo vivo aquí, hermano. Y yo te veo aquí mañana, lo que sea. Yo vuelo por aquí. A mí me dicen el niño del Dunkin' Donuts. El niño... Oh, ¿tú vives aquí siempre? Pues aquí estoy... ¿No quieres un café? ¿Quieres un café? ¿No quieres un café? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya me tienen comida. No le pare a eso. ¿Quieres un café? Si no, mucha molestia para ver esto bello. ¿De cuál? ¿Qué tú quieres? ¿Un ice coffee? Sí. ¿Un ice coffee? Un pequeño. Ya te hablamos de él. Está bien. Está bien. Entonces... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos una página, ¿verdad? Nosotros estamos siempre haciendo trabajos sociales. Vemos este tipo de situaciones. Nosotros hablamos de ayudar a la gente. Por ejemplo, tú ves, ahora nosotros estamos grabando. Yo salto, estoy honesto. Siempre lo que tratamos es de brindar mensajes positivos a las personas. Por ejemplo, yo no sé por qué condición tú estás. Mayormente las personas que te andan como tú así son consumidores de sustancias controladas. Bueno, están cerrados, están... Pero al final de la jornada, por ejemplo, tú eres consumidor de sustancias controladas, ¿verdad? Pues me fumo mi yerbita de vez en cuando, no te voy a negar. Pero te voy a decir eso. Pero tú sabes que es un ejemplo. Pero eso sí no me... No te pulla, no te pulla. Pero oye lo que hay, mí. Pero tú sabes que es un ejemplo tan mal. Tú ser el... Tú ser un... La palabra, por ejemplo, tú ser vicioso. Adicto. Tú ser adicto de X sustancias controladas está mal. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de brindar a los jóvenes de que entiendan de que las sustancias controladas no están bien. O sea que... Oye lo que pasa. Si un, por ejemplo, tú eres una persona que controla y puede tener cierta emoción y controlarla. Y ir al trabajo, pagar tu casa. Son, por ejemplo, hay jóvenes como nosotros que no pueden controlar eso. Y se les daña la vida. ¿Por qué? Porque es más, es más, es más, es más, es más el gusto entiende que es la responsabilidad. Entonces ahí se nos va la vida. Hay dos tipos de adictos, ¿verdad? Sí. Hay un adicto... ¿Cómo se dice? Pues el adicto que... Hay un adicto pasivo y activo. Exacto. Claro, el que usa, pero que puede... Que puede ser... Hay otro que se le va la vida en el mundo. Sino que el activo simplemente... Olvídate. Olvídate. Son las personas que se enfocaron en la adicción y más nunca nadie los saca de... Exacto. Ya en la adicción, ya hacen lo que sea por tener el dinero para ellos consumir porque se hacen codependientes. Exacto. En el momento que se hacen codependientes de la sustancia controlada, ya no hay forma de salir. Es el problema, por más que uno quiera, tarde o temprano... Y la gente no entiende, la gente no entiende cómo la juventud entra a eso. Porque a veces hay panas que vienen y te dicen... Oye, mire, esto está bacano en la high school. ¿Me entiendes? Pero también a veces hay mujeres que te dicen a ti, mira papi, esto está bien. ¿Tú quieres estar conmigo? Hay mujeres también que te dicen... Tú quieres estar conmigo, consume conmigo. Exacto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú le aconsejarías a la juventud? Eso yo te lo voy a poner. Yo quiero que tú, por ejemplo, nos lo digas a nosotros aquí directamente. ¿Qué tú le aconsejarías a la juventud? O sea, la juventud, no estoy hablando solamente de sustancia, sino de la vida. ¿Qué tú le aconsejarías a la juventud? Pues yo le aconsejaría a la juventud, yo le aconsejaría que no se dejen llevar de las malas influencias, no solamente de las amistades. Porque las amistades, mira, yo tenía dos amigos, yo era un hombre, hubo un tiempo que yo vendía drogas, yo solo vendía todo. Porque tú me buscas el nombre en Google y ahí sale todo. ¿Y los amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú sabes por qué? Ellos pasan por ahí, me ven aquí en la calle, no me invitan ni siquiera a un de las malas. ¿Tú sabes por qué? Yo caí preso, una estampilla cuesta 50 centavos. ¿Y por eso caíste preso? No, digo, una estampilla cuesta 50 centavos y ni siquiera eso me llegó allá. ¿No te llevo nada? Y yo tuve cinco años ahí para decir que bueno, no, dos cartas, vale. ¿Tú sabes lo que pasa? Que los amigos, los supuestos amigos que uno tiene es un nivel, una balanza. Si ellos no ven en ti, si no son puros, si no ven en ti un beneficio, ¿entiendes? Ellos dicen, no, yo no puedo hacer ningún sacrificio sin beneficio. Eso es lo que dicen, ¿sí o no? Entonces, manito, yo, ¿cómo te digo? Yo no soy un ejemplo para darte un consejo a ti. Solamente lo que te puedo decir, tú eres un chamaquito joven. Buen mozo, tú estás a tiempo de pararte, ¿ok? Porque tú eres un chamaquito que te ve bacano. Pero yo tiré adelante por ti. Y ya tú tienes, tú tienes una hija. Yo tenía todo. Pero mira, te voy a decir esto. Tú tienes una hija, que eso fue lo que yo más me chocó de guau, una niña. Y yo, 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 yo hago lo que sea por mí. Tengo un niño, bueno. Un niño, sí. Un niño, bueno, un niño. Porque no un niño, yo tengo una niña. Yo hago lo que sea por mi hijo. Bueno, pues. Imagínate, mi niño, tú sabes, siempre a los niños se aferran más a la mamá. Y yo me siento ahí y yo me pongo a llorar porque me pongo a pensar de que guau, papi, yo lo perdí. No, mano, tú, oye, mira, nosotros, no digas que tú perdiste nada. Tú perdiste cosas económicas y materiales. Oye, 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 no digas que tú perdiste nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú estás hablando con nosotros, tú tienes la mente poeta, porque tú estás hablando y no estás contando historias. Entonces, tú no eres una persona que está psicológicamente mal, sino que hay un problema en tu vida que te afectó y te tiene eso así. ¿Entiendes? No psicológicamente, emocionalmente. Emocionalmente. Entonces. Tú estás trabajando en tus emociones, pero tú estás bien psicológicamente. Exacto. Entonces, lo único que te puedo decir, pídele a Dios y trata de luchar por ti, porque tú sabes que lo primero que importa en la vida, es la vida. O sea, la vida de nosotros. En primer lugar. Eso es nosotros. Y si la vida de nosotros no está bien, todo alrededor de nosotros va a estar mal. ¿No? So. Juan, gracias por estar con nosotros. No te quiero quitar más tu tiempo. Cualquier cosa, si ustedes no ven por aquí, si lo ven a él, a Wilkins. Yo siempre voy a estar por aquí. Yo nunca tenía habito. Si necesitas algo de comer, tú nada más les enseñas. Ey, soy yo, Juan. Ey, Wilkins. Y ya estamos aquí. Es que Dios me los cuide, me los cuide. Igual, un placer. Gracias, papito. Ya tú sabes, hermanito. Te cuido, ¿ok? Igual. Te los quiero mucho, papi. Gracias, brother. Cuídate, hermano. Señores, ya ustedes vieron. Gente, esto iba a hacer un videíto y se largó una película. Esto se largó una película. Esto no iba a ser así, señores, pero... Pero, ¿qué le puedo decir, señores? Es la realidad de lo que se vive aquí, hermano. Y si yo sigo caminando por ahí, enseñándole, vaina. Ustedes van a empezar a llorar. Y a cualquier gente que ustedes vean así, ayúdenlos, señores. Ayúdenlos, que hoy puede ser esa gente. Pero mañana puede ser tu hijo, tu hermano, tu prima, la hermana tuya. O puede ser yo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tú le querías decir a la gente, hermano? Mira, porque esta gente van a dormir así en el intemperie, con esa lluvia, hermano. Yo solamente le quiero decir a la gente. Nosotros ahora mismo, como la juventud, nosotros en esta etapa de vida moderna, hemos perdido algo que se llama empatía. Te la hemos perdido. Y si la recuperamos, nosotros podemos hacer uno de los mandamientos que dice la Biblia, que es ama al prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Me entiendes? Y si amamos al prójimo, podemos tirar para adelante. Y nosotros podemos hacer cosas bien positivas por la gente. ¿Qué hora hay, compadre? Con nada, con nada, con nada podemos ayudar a la gente. Miren la hora que son las 4 de la mañana. Son las 4 de la mañana, miren. Yo salí a comer, señores. Son las 4 de la mañana, va a que ver. Yo salí a comer ahora, a comprar algo de comer. Y, diablo, yo no podía subir para mi casa. Y tú comé. Y yo comé. Y yo, y que no tengo, y si tuviera más dinero, you know. Pero, nada, bro. Para adelante. Ustedes estuvieron viendo un video más de Wilkins Mejía. Con mi partner aquí. Joel Hernández TV. Ya ustedes saben. Lo pueden seguir, señores. Y nosotros, nosotros vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo. Porque estos videos, yo siempre lo he hecho desde que empecé a hacer videos, señores. Siempre me gusta. Porque es que yo pienso, yo pienso como humano. Yo soy humano. Y yo pienso que me puede pasar lo mismo a mí, vuelvo y repito. A cualquiera de ustedes o a cualquier familiar. Ya ustedes saben. Pasen buenas.